Y hay todo un capítulo en la Biblia Que es el más largo de toda la Biblia Ese capítulo es el más extenso de las Escrituras Y dado que estamos ya en el tercer domingo del mes de agosto En México, al menos en nuestra querida patria mexicana Agosto es el mes de la Biblia Y siempre va a haber una necesidad de que el pueblo de Dios conozca Entendamos que es la Biblia Y hoy vamos a predicar del Salmo 119 Ese es el Monte Everest del Salterio Y el tema de esta tarde en este segundo servicio Las Escrituras en tiempos de aflicción Este es el mensaje para este segundo servicio El Salmo 119 hermanos tiene 176 versículos Y por lo menos 171 hacen referencia a la Biblia Usa la palabra de Dios en este Salmo Términos como la ley de Jehová El testimonio Los mandamientos del Señor Los juicios de Dios Sus dichos Sus estatutos Sus palabras También la palabra ordenación Hace alusión a la Biblia A la palabra de Dios Todos estos son términos que se intercambian En todo el capítulo 119 de la Biblia Del libro de los Salmos Son intercambiables Y todos ellos hacen una referencia directa A las Sagradas Escrituras Una peculiaridad que tiene el Salmo 119 Es que es un Salmo acróstico Alfabético Los ocho versículos O las ocho líneas que lo componen Comienza con la misma letra del alfabeto hebreo Miren por ejemplo Veamos el Salmo 119 por favor Y vean el versículo 1 Ahí dice un poquito arriba del versículo 1 Aparece la palabra Aleph Luego terminando los primeros ocho versos En el versículo 9 Aparece la letra Bet Luego en el versículo 17 Aparece la letra Gimel Y así sucesivamente Vamos a encontrar 22 estrofas Porque 22 son las letras del alfabeto hebreo De los versículos del 1 al 8 Comienza cada línea Con la primera letra del alfabeto hebreo Tú no lo puedes ver porque nuestras Biblias Están en español Pero si conocieras hebreo Y tuvieras una Biblia En la lengua original Que inspiró el Espíritu Santo Verías que en el versículo 2 En el 3 En el 4 En el 5 En el 6 La línea 7 Y la línea 8 Todas comenzarían con la primera letra Del alfabeto hebreo Aleph Y luego Lo sorprendente es que el versículo 9 El 10 El 11 El 12 El 13 El 14 El 15 Y el 16 Cada línea Empezaría con la segunda letra Que es Bet A esta estructura Se le conoce como Acróstico Alfabético Así que no vayas a pensar Que Aleph es una persona O que Bet es una persona Que escribió este Salmo No Son los nombres De las 22 letras Que componen El alfabeto hebreo Por lo tanto Son 22 estrofas Dado que el alfabeto hebreo Tiene 22 letras ¿Sabes por qué? Estructuró el Espíritu Santo El capítulo más largo De toda la Biblia De esta manera Como un acróstico ¿Sabes cuál es la finalidad Por la cual Este Salmo Que es el más largo El más extenso Cobran los dedos De una mano Para decir ¿Quién se los habrá De memoria? Todo el capítulo 119 ¿Y qué creen? Está organizado De manera Como un acróstico Precisamente Como un recurso Mnemotécnico ¿Y qué significa esto De que el Salmo 119 Que es el más largo De toda la Biblia Tenga un recurso Mnemotécnico Eso significa Que está diseñado Para que te lo memorices Nadie nos hubiéramos imaginado Que podríamos Memorizar Todo el capítulo 119 Y el Espíritu Santo Lo acomodó así Por estrofas Por versos Y cada línea Con cada letra Del alfabeto hebreo Todo eso Para ayudar A la memorización Por si fuera poco Este Salmo Nos lleva a comprender La importancia Que tiene Cómo Vivir En medio De las aflicciones Haciendo Para nosotros Propia La palabra De Dios Ustedes creen Que sea casualidad Entonces Que al estar Llenos de aflicciones No me levanten La mano Cuántas veces Estamos viniendo A la iglesia Y no es la excepción Hoy Afligidos Algo nos aflige Estamos rodeados De un mundo Lleno de aflicciones Tú crees Que sea casualidad Que el capítulo Más largo De toda la Biblia Tenga que ver Con las aflicciones Y cómo vivir La palabra De Dios En tu vida En medio Precisamente De las aflicciones Se trata En este Salmo De encontrar Un diálogo Intenso Personal El autor De este Salmo Está solo Con Dios Y así Como se menciona Múltiples veces La palabra De Dios Preceptos Mandamientos Ordenanzas Así Está permeado Todo el capítulo 119 De pronombres Personales Yo Tú Yo Tú Así está lleno El capítulo 119 Esto me habla Hermanos De que aquí Hay un hombre No sabemos Quién es el autor Por cierto Del Salmo 119 Pero este hombre Que está bajo La inspiración Del Espíritu Santo Tiene un diálogo Intenso Y personal Con Dios Está afligido El Salmo No es una enseñanza Académica De la Biblia Tampoco es una exhortación Al estudio El Salmo El Salmo 119 No está diseñado Propiamente Como una enseñanza Académica Sobre la Biblia Este Salmo Es un Salmo Donde El hombre Derrama Su corazón Delante De Dios El Salmista Da un grito De fe Es un creyente Que está Enfrentando Las dificultades Propias De la vida En un mundo Caído En vez De que se Encierre En sí mismo Este hombre Acude A Dios En busca De guía En busca De consuelo En búsqueda De protección Así debe De ser Nuestra oración En estos Tiempos De tantas Aflicciones Hermanos No nos debe Sorprender Reflexionando El por qué El capítulo Más largo De toda la Biblia Tenga que ver Con un diálogo Intenso Entre un hombre Con Dios En medio De aflicciones Jesucristo En el Evangelio De Juan Capítulo 16 Versículo 33 Nos dice Lo siguiente Juan Evangelio De Juan Capítulo 16 Versículo 33 Estas cosas Os he hablado Para que en mí Dice Jesucristo Tengas paz En el mundo Tendréis Aflicción Pero confiad Yo Dice el Señor Jesús He vencido Al mundo Mientras Estés En este mundo Hay Que soportar Y enfrentar Y enfrentar Las aflicciones Ahora Con esa Perspectiva Te vas a enamorar Del capítulo Más largo De toda la Biblia Y en vez de que Le tengas miedo A su memorización A pesar A pesar de que Está diseñado Con ese recurso Para que la Memorices Más te vas A compenetrar Y más Le vas a agradecer A Dios Que no es casualidad Que en medio De tantas Aflicciones Te deje A propósito El capítulo Más largo De toda la Biblia Porque sabe Porque sabe Que tenemos Muchas Y múltiples Aflicciones Sabe Dios Que cuando Viene la aflicción Lo que menos Queremos hacer Es Voltear A ver Que dice La Biblia Como debo Reaccionar Que me enseña La palabra De Dios Cuando me enfermo Cuando me quedo Sin trabajo Cuando viene La desgracia A mi vida Cuando me quedo Sin dinero Cuando tengo Que enfrentar La persecución La Ese acosamiento De los que me persiguen Por causa de mi fe Dejamos sinceros Dios sabe Que es muy Fácil No voltear A ver Su palabra En medio De las aflicciones Buscamos La ayuda Del psicólogo Del psiquiatra Del banco Del compadre Que me puede meter A una plaza En algún trabajo Somos muy dados A no mirar Lo que Dios Quiere que miremos En su palabra Cuando estemos Afligidos Por eso Hermanos en Cristo Nos deja El capítulo Y los versículos Más Más Extensos De toda la Biblia Para que acudas A la palabra De Dios En medio De tus aflicciones Son muchas Tienes muchos Versículos aquí Hay de todo tipo De aflicciones El salmo 119 Habla de todo Tipo de aflicciones Así que el Señor Nos deja El capítulo Más largo De toda la Biblia Para que en vez De que tu fe Claudique Tires la toalla Abandones Tu cimentación Cristiana Tus principios Cristianos Todo lo contrario El Señor Quiere como en esta tarde Que volteemos A ver a este hombre Y descubramos Cuál es el secreto Para enfrentar Las aflicciones Dice la Biblia En este salmo Que son muchas Las aflicciones Del justo Pero quiero que Noten Que el autor De este salmo Toda la palabra De Dios Hermanos Toda la Biblia Toda la escritura Domina La vida De este hombre Toda la palabra De Dios Domina Todo En este Autor Del salmo Capítulo 119 Quieres que veamos Con este salmo Hasta donde La palabra De Dios Los estatutos Los mandamientos El precepto El consejo De Jehová Domina La vida De este autor Mira por ejemplo En el versículo 147 Estoy en el salmo 119 No me voy a salir De ahí Les pido que tengan Todo listo Para que anoten O pongas Mucha atención Después puedes Repasar este mensaje Que queda grabado En las redes sociales Pero quiero que notes Como El secreto Para enfrentar Cualquier aflicción Tiene que ver Con cuánto De la palabra De Dios Domina Todo En tu vida Vamos con el Versículo 147 Me anticipé Al alba Y clamé Y esperé Y esperé En tu palabra Este hombre A las 5 de la mañana A las 6 de la mañana Antes de que saliera El sol Él ya estaba listo Con su Biblia Con sus momentos En ese cuartel Secreto Que todos los cristianos Debemos de tener Todos los días Anticipándose al alba Dice el versículo 147 Me anticipé Y clamé Esperé En tu palabra 5 o 6 de la mañana Este hombre O esta mujer Porque también se aplica Para ustedes Hermanas Todo cristiano Toda cristiana Se anticipa Para enfrentar Las aflicciones Del diario vivir Antes de que salga El sol En el versículo 97 Dice este hombre Oh Cuánto amo Yo tu ley Todo el día Todo el día Es ella Mi Meditación Se despertó A las 5 de la mañana Se fue a sus actividades Se fue a trabajar Al campo A su despacho Al juzgado Con los contadores A su centro de trabajo Fue a estudiar Fue a hacer su vida Y algo curioso Pasa En la mente De este autor Todo el día Todo el día Está meditando Está pensando En la palabra De Dios Que seguramente Leyó A las 5 de la mañana Todo el día Dice este hombre Es tu palabra Mi meditación Cuánto amo Yo tu ley Dice también En el versículo 164 Para que te des Una idea Bueno Y cuántas veces Este hombre Estaría pensando En la palabra Mira lo que dice El salmo 119 En el versículo 164 Siete veces Al día Te alabo Siete veces Al día Te alabo A causa De tus justos Juicios Es interesantísimo Estudiar Numerología Para que entiendas Por qué Dice Siete El siete Es el número De la totalidad De la perfección Siete veces Al día Señor Yo te alabo Dice el salmista Siete veces Al día Te alabo A causa No de que me saqué La lotería No de que tengo Salud No de que tengo Trabajo No de que me va Bien en la vida Estoy Siete veces Al día Feliz Gozándome Guardando Tus testimonios Es eso Porque tiene Guardada La palabra De Dios En su vida Siete veces Al día Te alabo A causa De tus juicios En el versículo 55 Mira este hombre Lo que dice Después de trabajar Después de quizás Echarse un bañito Está terminando El día Es el ocaso El sol está ya Metiéndose en el horizonte Y empieza a oscurecer Versículo 55 Me acordé En la noche De tu nombre Oh Jehová Y guardé Tu ley Se dan cuenta Hermanos Como todo En la vida De este hombre Está empapado Está lleno De la palabra Del Señor En la noche Dice el versículo También 148 Se anticiparon Mis ojos A la vigilia Primero nos dijo Me anticipé Al alba Ahora Miren el versículo Que estoy comentando 148 Dice Se anticiparon Mis ojos A las vigilias De la noche O sea Antes de que ya Me vaya a dormir Dice el salmista Para meditar En tus mandatos Se paró A las cinco De la mañana Todo el día Está meditando En la palabra De Dios Hasta siete veces Alaba al Señor Por su palabra Llega la noche Antes de dormir Vuelve a recordar La palabra Y que hay De los que se levantan A la una de la mañana Tres de la mañana Dos de la mañana A veces el Señor Nos levanta A esa hora Y algo Lo que te perturbe Lo que te inquiete Lo que te tiene afligido Este hombre Le pasó lo mismo Verso 62 Dice el salmista A medianoche En la madrugada Me levanto Para alabarte No para recriminarte No para llorar No para deprimirme No para tirar la toalla No para desesperarme A medianoche Me levanto Para alabarte ¿Por qué? Por tus justos Juicios Hermanos Todo en la vida De este hombre Está dominado Por la bendita Palabra de Dios Lo hacemos Al final de mi mensaje Voy a hacer una Autoevaluación Es un autoexamen Lo hacemos Qué hermoso Es poder saber Que desde antes De que amanezca Todo el día Siete veces En un significado Simbólico Al anochecer Y aún A los que se despiertan En la madrugada Siempre La palabra De Dios Está presente En la mente En el corazón De este hombre Y está afligido Este es un pecador Como tú Y como yo Con los mismos Problemas económicos De salud De miedo De enfrentar un mundo De enfrentar Lo que tú me pidas Y mandes Este es un hombre De carne Y de hueso Que tiene aflicciones En su vida Así hermanos Así Tenemos que tener Nuestra vida Dominada No por las circunstancias No por los noticieros No por lo que el mundo Te enseña Tiene tu vida Que ser dominada Por la bendita Palabra Del Señor El Salmo 119 Es muy difícil De predicar Porque no encontramos Un bosquejo Sin embargo Nosotros aquí En Vida Nueva Cuernavaca Vamos a hacer Ese esfuerzo Y lo vamos A estructurar A manera De un bosquejo De predicación Les propongo Tres enseñanzas Número uno Las aflicciones Del salmista ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que le está Afligiendo? Revisemos En primer lugar ¿Cuáles son Las aflicciones Del salmista? Porque nadie Que me está Escuchando Está exento De sufrimientos En este mundo Solo que hay algo aquí Este hombre No comienza Con las aflicciones Que provoca El mundo Allá afuera Allá afuera Hay demasiadas Aflicciones Como Cristo Lo dijo En el mundo Tendréis aflicción Ni se te Ocurra Estar en ese Mundo No somos Del mundo Un verdadero Cristiano No hace Las cosas Que el mundo Hace Tú no Perteneces A ese Mundo Ya no Platicas Las mismas Leperadas En una reunión De amigos Ya no Te embriagas Con un montón De cervezas Y las Caguamas Escuchas Una música Y empiezas A inquietarte De lo que dice La letra De ese Mariachi De esa Banda De ese Trío Adulterio Amor Desamor Depresión Me abandonaste Y quien sabe Que tanto hermanos Inmediatamente Detectamos Yo ya no encajo Aquí Ya no me siento A gusto En esta fiesta Ya no participo Con ellos Ya no me río Con estas tonterías Que dicen Has descubierto Lo que dice Cristo Ya no eres De este mundo Ni te debe De atraer Las cosas De este mundo En este mundo Hermanos Hay muchas aflicciones Allá afuera Pero que creen Este hombre Este salmista Comienza Con los peligros De adentro Este hombre No comienza Con las aflicciones O los problemas O los dolorosos Momentos Que nos pueden Venir de afuera No Sabes Comienza Sabes como comienza Primero Comienza Comienza Con las aflicciones Que provoca Tu pecado El dolor La aflicción Que provoca Tu pecado Es un hombre Que conoce La tendencia Pecaminosa Que viene De ti No de los borrachos De allá afuera Ni de las prostitutas De allá afuera Ni de los ateos De allá afuera El salmista El salmista Comienza Con esa tendencia Pecaminosa Que todos Absolutamente Todos Tenemos En El Corazón Y por eso Sufrimos Tú pretendes Muchas veces Echarle la culpa Al diablo Al mundo De allá afuera Pero la realidad Hermanos Es que muchas veces Estás sufriendo Por tus decisiones Pecaminosas Que tomaste Decisiones En lo más Íntimo De tu Corazón Y ahí comenzó Una aflicción Ahí comenzaron Las consecuencias Este salmista Conoce La tendencia Pecaminosa De nuestro corazón Y ahora Lo hermoso es Le pide al Señor Que lo proteja De sus propios Males Olvídate Un poquito De los borrachos De allá afuera De los drogadictos De allá afuera De los incrédulos Que te traen Duro y duro Con tu fe Y con tu Biblia Molestándote No déjamelos Ahorita a un ladito Vamos a comenzar Con nosotros mismos En tu corazón En el versículo 5 Dice Ojalá Fuesen ordenados Mis caminos Ah que Profundo es eso Ojalá Señor Está orando Acuérdense Que este es un Diálogo íntimo Entre Dios Con este hombre Y este hombre Le está diciendo Ojalá Fuesen ordenados Mis caminos Para guardar Tus estatutos Versículo 8 Tus estatutos Guardaré No me dejes No me dejes enteramente Versículo 10 Con todo mi corazón Te he buscado No me dejes Desviarme De tus mandamientos Este versículo Este versículo Este versículo hay que guardarlo Verdaderamente Aquí en la memoria Y en el corazón Versículo 10 Con todo mi corazón Sabías que siete veces Hablando de siete veces Al día te alabo Siete veces En todo el Salmo 119 Dice el salmista Con todo mi corazón Con todo mi corazón Con todo mi corazón Hermanos que es el corazón Como que en el corazón Es donde debemos de buscar al Señor Para que Para no desviarme De tus mandamientos Dentro de la antropología Bíblica Si los cristianos Conocemos antropología A diferencia de un Antropólogo secular Y a diferencia de un Filósofo Secular Los cristianos Tenemos la perfecta La realidad De lo que es el hombre Eso estudia la antropología Al hombre Uno de los conceptos Filosóficos Más completos Si no es que El más completo Que existe Filosóficamente hablando Con respecto a Que es el hombre Lo proporcionó Un filósofo Llamado Boesio Pregúntale a cualquier Doctor en filosofía Que es el hombre Y si es un Gran conocedor De la filosofía Y de la antropología Te podrá decir El ser humano Es una Sustancia Individual De naturaleza Racional Esa frase Este concepto Lo acuñó El filósofo Boesio Y es considerado El más Completo De todos Los conceptos Que hay Respecto al ser humano Pero está Incompleto Los cristianos Que conocen Antropología Bíblica Le pueden decir Y corregir A este hombre Que ya murió Hace muchos siglos Llamado Boesio Que le faltó Un elemento Señor Boesio Claro Nosotros somos Una sustancia Claro Tenemos Una Individualidad Somos una sustancia Individual Y claro Señor Boesio Somos Seres Racionales Eso es lo que nos Distingue De un perro De un delfín De un rinoceronte La racionalidad En el ser humano Pero señor Boesio La biblia En primera De tesalonicenses Capítulo 5 Verso 23 Complementa Su definición Somos espíritu Un cristiano Que conoce Antropología Bíblica Sabe que somos Espíritu Alma Y estamos En un cuerpo Y dentro De la Antropología Bíblica Se estudia El corazón No es el músculo Que estudia Un médico Cardiólogo El corazón En la biblia En la Antropología Bíblica Es el Intelecto Es la Voluntad Y son Las emociones Ahí debe De estar Guardada La palabra De Dios Te lo repito Atendiendo A lo que dice El salmista Con Todo Mi corazón O sea Con todo Mi intelecto Con toda Mi voluntad Con todas Mis emociones Ahí está Guardada Tu palabra Ese es el Corazón Hermanos Y siete Veces Curioso Que sean Siete Verdad Completo Perfecto Todo tu Corazón Debe Todo el Salmo 119 Te pide El Señor Que ahí Guardes Su palabra Para no Pecar Contra Él No me Dejes Dice el Salmista Desviarme De tus Mandamientos Tu palabra La he Guardado En Mi Corazón Versículo 29 Aparta De mí El camino De la Uy Este pecado Este pecado Este pecado Nos damos Hasta el Lujo De clasificarlo No No es Tan grave Mentira Blanca Mentira Piadosa Pecados Veniales Pecados Capitales No señores En la Biblia No existe Tal Clasificación En la Biblia Dice este Hombre Que tiene Guardada La palabra En su Corazón Aparta De mí Señor El camino De la Mentira Y en tu Misericordia Concédeme Tu ley Sabe Que con la Mentira No se Juega Y no Me le Pongas Mentiras Blancas Ni Piadosas Mentira Es mentira Delante De Dios Además En el Versículo 36 Dice Aquí hay Otro Pecadito Muy Escondido Inclina Dice El Versículo 36 Inclina Y otra Vez Mi Corazón Vean La importancia De estudiar El corazón En la Biblia Es la Parte más Íntima La más Privada Quien Eres En realidad Porque por Fuera En el Cuerpo Al cuerpo Lo adornas Al cuerpo Lo arreglas Por fuera Puedes traer La Biblia Aquí Y entrar A donde Quieras Con la Biblia Aquí No 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 Eso No Es La parte Más Interna La privada La que Nadie Conoce Más Que Dios Es El corazón Es El corazón Y dice Otra vez El salmista En este Precioso Versículo 36 Inclina Mi corazón Eso es una Reverencia Inclina O sea Señor Ante ti Inclino Mi intelecto Ante ti Inclino Mi voluntad Ante ti Me postro En mis emociones Ante ti Señor Inclino Todo Mi corazón Dice La palabra A tus Testimonios Y no Las voy A inclinar A la Avaricia Este es Otro Pecado Muy Escondido Dentro Del corazón Otra vez A donde Nadie Lo ve Tú por Fuera Puedes Estar Gozoso Ay Que bueno Que aquel Hermano El dinero Las cosas Materiales Pero Por dentro Te carcome Ese mal Que traemos Dentro De querer Más Y la Avaricia O la Codicia Que son Primos Hermanos Que nos Hacen Hasta Matar Por dinero Mentir Por dinero Y tantas Cosas Que pasan Hermanos Miren Aquí el Salmista Inclina Señor Mi corazón A tus Testimonios Y no A la Avaricia Este Hombre Sabe Perfectamente Que el Pecado Es una Amenaza A su Vida Una Amenaza Y así Lo tienes Que entender El pecado Siempre Es una Amenaza A tu Vida Cómo Es el Salmo Uno Alguien se Sabe De pura Casualidad De memoria De memoria El Salmo Uno Deberían De sabérselo De memoria Porque Cómo Comienza Esta Preciosa Sección De la Biblia Llamada Los Salmos Ya Vieron Cómo Comienza El Capítulo Uno Versículo Uno De los Salmos Dice Feliz Dichoso Feliz O Dichoso Son términos Sinónimos En el Hebreo Y en el Griego Bienaventurado ¿Quién 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 Es Dichoso El Varón Que no Anda En consejo De malos No Que tampoco Está en Camino De pecadores Ni en Silla Descarnecedores Se sienta Es Feliz Es Dichoso Ese Hombre Esa Mujer Esa Familia Ese Joven De Niño Que en La Ley Del Señor Está Su Delicia En Esta Ley Medita De día Y de Noche Compara El Salmista Como Un Árbol Es Impresionante Ver Los Árboles Junto A Un Río Impresionante Las Raíces Que Les Nacen Por Tanta Agua Hermanos No Hay Poder Humano Que Derribe Un Árbol Así Están Todos Los Días Por Las Raíces Que Crecen Junto A Esos Arroyos Son Árboles Impresionantes Unos Troncos Fuertes Unas Raíces Fuertes Así Compara El Espíritu Santo Aquellos Que De Día Y De Noche Meditan Está Su Delicia En La Palabra Del Señor Así Comienza El Salmo Uno El Salmo 119 Es La Continuación Como Comienza El 119 Versículo Uno Otra Vez Feliz Otra Vez Dichoso Los Perfectos De Camino Los Que Andan En La Ley De Jehová Los Que Guardan La Palabra De Dios Son Felices Son Dichosos Pero El Pecado Destruye Esa Felicidad Es Feliz Y Dichoso Pero El Pecado Destruye Esa Felicidad Entonces Desde La Perspectiva De Dios Nuestra Dicha Nuestra Felicidad Está En Proporción A La Obediencia A Este Libro No Hay Más Con El Señor Ni El Dinero Ni Las Mujeres Ni El Sexo Ni Lo Material Nada Trae La Plena La Absoluta Dicha La Plenitud De Felicidad En Un Ser Humano A Menos Que Viva En La Palabra De Dios Ahí Se En Cuentra La Verdadera Dicha De Todo Hombre Este Hombre Por Supuesto También Está Lidiando Con Lo Fuera Versículo 22 Aparta De Miel Oprobio Y El Menosprecio Eso De Donde Viene Eso Viene De Un Mundo Hostil El Que Te Oprime El Que Te Menosprecia Los Cristianos Somos Muy Menospreciados Y Que Creen En Estos Tiempos Se Está Aumentando El Menosprecio Hacia La Iglesia De Cristo Por Toda La Inmoralidad Por Todos Los Movimientos Feministas Del Movimiento De Lo Que Tú Quieras Que Se Está Levantando En El Mundo Ahora Nosotros Somos Como Repulsivos A La Sociedad Religiosos Anticuados Totalmente Vivimos En Otro Tiempo Somos Tontos Somos Ciegos Somos Ignorantes Hay Un Aumento Del Menosprecio Hacia La Biblia Hacia La Fe Cristiana En Estos Tiempos Y Es Entonces Que El Salmista Dice Aparta De Mi Señor Ese Oprobio Y El Menosprecio Porque Tu Testimonios He He Guardado En El Versículo 39 Dice Quita De Miel Oprobio Que He Temido Este Hombre Sincero Tiene Temores Tiene Miedos Le Dice Al Señor Quita De Miel Oprobio Que Temido Porque Buenos Son Tus Juicios Versículo 49 Acuérdate De La Palabra Dada A Tu Siervo En La Cual Me Has Hecho Esperar Versículo 69 Contra Mi Forjaron Mentira Los Soberbios Mas Yo Guardaré Y Otra Vez Aquí De Todo Corazón Tus Mandamientos Cuantos De Ustedes Han Sufrido Calumnias Mentiras Soberbios Dice El Versículo 69 Ya lo Vieron Contra Mi Señor Forjan Mentira Los Soberbios Pero Yo Guardaré De Todo Corazón Tus Mandamientos Versículo 86 Todos Tus Mandamientos Son Verdad Sin Causa Me Persiguen Ayúdame Todos Tus Mandamientos Son Verdad El Día Que Te Atrevas A Poner La Biblia En Una Universidad Y Digas Que Aquí Está La Verdad Vas A Comprender Me Persiguen El Día Que Te Atrevas Ahí Con Tus Amigas Del Sambos Del Cafecito A Decirles Que Tú Si honras A Tu Esposo Porque La Biblia Dice Acuérdate De Mí Lo Que Vas A Despertar En Tu Tía En La Prima En Aquella Mujer En Aquella Amiga Entre Comillas Entró Esa Gente Con La Que Nos Rodeamos Que No Hacen Caso De La Biblia Te Van A Perseguir Te Van A Menospreciar Y Así Lo Dice El Salmista Sin Cáusame Persiguen Ayúdame Tus Mandamientos Son La Verdad En Segundo Lugar Esto Esto Tiene Que Ver Número Uno Con Las Aflicciones Del Salmista Ahora En Segundo Lugar Veamos Las Peticiones Del Salmista Que Le Pide Al Señor En Todo El Salmo 119 Hay Aproximadamente 90 Peticiones 90 Peticiones Y Sabes Cuál Es El Foco Principal De Su Oración De Sus Peticiones Manténme Firme En Tu Palabra Señor Las 90 Peticiones Que Hay En El Salmo 119 Tienen Que Ver Con Manténme Fiel Señor A Tu Palabra Así Se Resumen Las 90 Peticiones Del Salmista Versículo 10 Por Ejemplo Versículo 10 Con Con Todo Mi Corazón Te Buscado No Me Dejes Desviarme De Tus Mandamientos Versículo 12 Bendito Tú Jehova Enseñame Le pide Al Señor Enseñame Tus Estatutos Versículo 17 Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra Se lo está pidiendo al Señor Verso 18, mira que hermosa oración Versículo 18, abre mis ojos Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley Versículo 19, forastero soy yo en la tierra Eso es cierto, somos peregrinos Forastero soy yo en la tierra No encubras de mí tus mandamientos Versículo 26, te he manifestado mis caminos Y me has respondido, otra vez le pide Enséñame tus estatutos Versículo 133, ordena mis pasos con tu palabra Miren que manera tan grande hermanos Estamos aprendiendo para orar Así debe de ser nuestra oración Mira el versículo 133 Ordena mis pasos con tu palabra Y ninguna iniquidad se enseñore de mí Aquí hay modelos de oración para tu vida diaria No es casualidad, es el capítulo más largo de toda la Biblia Muchos fragmentos de oraciones que debes de hacer las tuyas Y número 3, esas son las peticiones Desde luego en una rápida pincelada ¿Qué es lo que le está pidiendo el salmista? Y a partir de esta misma tarde es lo que debemos de pedirle al Señor Finalmente número 3, ¿qué resoluciones toma este hombre? Hay que tomar decisiones Primero, las aflicciones Segundo, las peticiones Tercero, las resoluciones Versículo 8 ¿Qué decisión va a tomar este hombre? Bueno, en medio de su aflicción Le dice al Señor que tomó una decisión Son muchas decisiones, pero aquí hay una Tus estatutos guardaré No me dejes enteramente Eso se lee muy fácil Ahora hay que vivirlo Tus estatutos guardaré En el versículo 29 Perdón, en el versículo 11 Versículo 11 dice En mi corazón Vean la importancia otra vez hermanos De este versículo En mi corazón He yo Es una resolución que toma el salmista He yo decidido en mi corazón Guardar tu palabra Tus dichos Para no pecar Contra ti Déjenme hacer una reflexión Con las abejas Y la vida de un cristiano En mi corazón He guardado tus dichos ¿Cómo se logra hacer eso En la práctica? Como las abejas Para sacar la miel de las flores Te explico Asimilar la palabra Es la mejor arma del creyente Para defenderse contra el pecado Asimilar Meditar Meditar Memorizar Y llevar la palabra Al corazón Ya les expliqué Que es el corazón Es la mejor arma Del creyente Para defenderse Contra el pecado Recuerda No es la lectura Apresurada De las mañanas Ya leí Ya leí Ya leí Ya con eso Basta como si fuera Por arte de magia No No basta No basta Por favor hermanos No es la lectura Apresurada De verdades Tantas y celestiales Es la meditación Seria De esas verdades Lo que la hace dulce Y provechosa Para el alma Ahora voy con las abejas No es el mero toque Que la abeja Hace a una flor Lo que produce la miel Sino su permanencia Por más tiempo Sobre la flor Lo que le permite A la abeja Extraer el dulce Y por eso tienes miel En tu alacena Repito No es el mero toque De la abeja Sobre la flor Lo que produce la miel Sino su permanencia Por más tiempo Por más tiempo Sobre la flor Lo que le permite Extraer El dulce Y la miel Grábate esto El cristiano Más escogido El cristiano El cristiano Más dulce El cristiano Más fuerte No, no es aquel Que lee más Es aquel Que medita Más ¿Se entendió? Con el ejemplo De las abejitas Así Tiempo 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 Para que entonces Ahora sí Compruebes Lo dulce De la palabra De Dios Versículo 16 Me regocijaré En tus estatutos No me olvidaré De tus palabras Versículo 30 Escogí Son decisiones Que él toma Escogí El camino De la verdad He puesto Tus juicios Delante De mí Versículo 44 Guardaré Tu ley Siempre Para siempre Y eternamente A ver Quién puede Contra ese versículo 44 Guardaré Tu ley Siempre Para siempre Por toda la eternidad Increíble Versículo 57 Mi porción Es Jehová He dicho Esa es una resolución Esa es una decisión He dicho Guardaré Tus palabras Punto Contra eso No se discute He dicho Guardaré Tus palabras Se acabó Que discutes Puedes encontrar En otro libro Aparte De la palabra Perfecta De Dios Algo No Dice Este salmista Guardaré Tu palabra He dicho He decidido He dicho Que guardaré Tus palabras Se acabó Señores Y así Le tienes Que contestar A los bravucones De allá afuera Que te quieren Arrancar Precisamente De tu corazón Este libro Así se contesta Así debes De contestar Te he dicho Que guardaré La palabra De mi Dios Punto Hombres Hombres con Esas convicciones Jóvenes Con esas convicciones Necesitamos En estos tiempos De tanta Confusión Versículo 106 Juré Y ratifiqué Juré Y ratifico Que guardaré Tus justos juicios Punto señores Eso ya no se discute Increíble La determinación De convicciones De este hombre Así se contesta Quiero terminar Nos espanten Con una Autoevaluación Un examen ¿Listos? Pregunta Número 1 ¿Conoces La palabra De Dios? ¿Hay un Conocimiento Creciente De la palabra De Dios En tu vida? ¿Si han visto Los enanitos? Un enanito Es una persona Mujer O hombre Que llegaron A cierta estatura Por una enfermedad Por un mal En su cuerpo Ya no crecieron Así Existe El enanismo Espiritual Cortito Chiquitos No te hablan Más que de Juan 3 16 Y eso Con trabajo Se lo saben Y les preguntas Doctrina de la Biblia No saben Evangelismo No saben Consejería bíblica No saben Rudimentos No saben Bases bíblicas No saben No se disipulan Domingo 12 del día 2 de la tarde Calenté la silla Me fui a mi casa Todos los días No les No meditas No memorizas No te conectas A un disipulado No te interesa No te interesa Comprar Un Strong Un diccionario Un interlineal Otras versiones De la Biblia No te gusta Tener tu escritorio Organizado Con tus Biblias Con tus marcadores Con tus libretas Revisar La predica La predica de hoy Del pastor Tengo que volver A repasar No les interesa Chiquitos Llegan los testigos De Jehová Llega el mormonismo Llega la masonería Llegan filosofías Llegan los movimientos Sociales Dios tiene hijos Dios es bueno Para todos Eso contesta Un cristiano Que conoce La palabra de Dios No hermanos Son con todo respeto Chiquitos No crecen No hay un conocimiento Creciente En la Biblia Señores En la Biblia Hay de todo Y para todos Aquí Hay aguas En las que se puede Nadar Incluso un niño Aquí Hay aguas En las que un niño Puede nadar Pero también Hay océanos En las que se puede Ahogar Un experto Este es este libro Aguas tranquilas Superficiales Como para que Nade un niño De nuestra iglesia Y aquí Hay océanos En las que se puede Ahogar Todo Un experto Dios Nos ha dado A cada uno De nosotros La capacidad De venir A su palabra No importa Que tan profundo Puedas nadar En este libro Siempre habrá Debajo de ti Un abismo Insondable Este libro No tiene fin Es un océano Que entre más Te sumerges Más encuentras Y más Te sumerges Más encuentras Pero hay muchos Cristianos Que como los niños Solamente en la orillita Y ahí se quedaron Primera pregunta De tu auto Evaluación Tienes En tu corazón Un deseo De crecer De tener un conocimiento Creciente De la palabra De Dios Pregunta Pregunta Número dos ¿Qué tanto Aprecias La Biblia? Preguntémosle Esto al salmista ¿Les parece? Y dejemos Que él Porque Soberanamente Soberanamente El Espíritu Santo Lo escogió Para escribir El salmo Más largo De toda la Biblia Y preguntémosle A este salmista ¿Qué tanto Aprecias La Biblia? Y mira lo que Te va a contestar En el versículo 14 Me he gozado Me he gozado En el camino De tus testimonios Y mi gozo Es más Que toda riqueza ¿Qué tanto Aprecias La Biblia Este hombre Versículo 16 Me regocijaré En tus estatutos No me olvidaré De tus palabras Versículo 20 Quebrantada Está mi alma De desear Tus juicios En todo tiempo Versículo 24 Pues tus testimonios Son mis delicias Y mis consejos Mis consejeros Increíble La Biblia Es un cúmulo De consejos Preciosos Para nuestra vida Verso 35 Guíame Por la senda De tus mandamientos Porque en ella Tengo Mi Voluntad Versículo 40 He aquí Yo he anhelado Tus mandamientos Vivifícame En tu justicia Versículo 47 Y me regocijaré En tus mandamientos Los cuales He Amado Versículo 72 Mejor Me es la ley De tu boca Ya vieron El 72 Mejor Mucho Mejor Me es la ley De tu boca Que Millares De oro Y de plata Ya viste Cuánto cuesta Entonces este libro Ya viste Lo que vale Este santo libro Más que Millares No No un gramito De oro Más Que Millares De oro Y de plata Es mi amor Por este libro Versículo 72 Es lo que dice Versículo 103 Cuán dulces Otra vez Hablando De la abejita Y la miel Cuán dulces Son a mi paladar Tus palabras Más que la miel A mi boca Y finalmente En el versículo 127 Por eso He amado Tus mandamientos Más Que El oro Y más Que oro Muy puro Pregunta Entonces Número dos Así es tu aprecio Por este libro Ese es el aprecio Que tienes Por la palabra Del Señor Y termino Con una tercera Pregunta Es este Tu libro Es la biblia Tu consuelo Y guía En tiempos De aflicción Bueno Rejemos Que también El salmista Nos responda Versículo 25 Abatida Está hasta el polvo Mi alma Que se sentirá Eso Cuantos han sentido Eso Versículo 25 Abatida Hasta el polvo Está mi alma Quien ha sentido Eso ¿Cómo Como contesta este hombre Vivificame Según tu palabra Espero en Dios Nunca te sientas así Pero si hoy Te sientes así Aquí está el remedio Que la palabra De Dios Traiga consuelo Y esperanza A tu vida Versículo 28 Fíjate otro síntoma Se deshace Mi alma De Ansiedad Ah Este es un problemita Muy común De mucha gente Ansiedad Dice el Señor En su palabra En el versículo 28 Susténtame Según Tu palabra Versículo 55 Me acordé En la noche De tu nombre Oh Jehová Y guardé Tu ley A veces en la noche Hay tantas cosas ¿Verdad? Y dice el salmista Aún en la noche Como ya lo vimos Estará presente Tu palabra En mi vida Versículo 92 Si tu ley No hubiese sido Mi delicia Ya En mi aflicción Hubiera Perecido Versículo 143 Aflicción Angustia Se han apoderado De mí Mas tus mandamientos Fueron Mi delicia Y finalmente El versículo 147 Nos recuerda Me anticipé Al alba Y clamé Voy a esperar En tu palabra Señor Dichosos Felices Los que hacen esto En sus vidas Diaria Se anticipan Al alba En el día Y al llegar La noche La palabra De Dios En nuestras vidas Así se enfrentan Las aflicciones Querido Así Vamos a ponernos De pie Por favor Espero que este salmo Haya traído Más luz De reflexión A tu vida Para los momentos De aflicción Que tal vez En esta tarde Estás atravesando Vamos a orar Padre Señor Nuestro Dios Eterno Señor De toda Gracia Misericordia En esta preciosa Tarde Te alabamos Señor Está transcurriendo Un día más En nuestra vida Y hoy Hemos podido Hacer Lo que el salmista Inspirado Por tu espíritu Pide que hagamos Venir a tu palabra Hemos sido Expuestos Al mensaje Que tú Le has dado A tu pueblo Venimos En esta tarde A veces Señor Quizás Hoy Vengo Afligido Vengo Con mucha Ansiedad Vengo Con mucha Tristeza Veo Panorama Gris Terrible Sobre mi vida Me preocupo Tanto Por el futuro Por mi Economía Por mi Salud Señor Por algo Que hoy Aprendí Tengo El capítulo Más largo De todos El más Largo A veces Pienso Que mi Aflicción Es demasiado Muy Larga Interminable A mi Mente Y a mi Corazón Ha habido Ideas De mejor Quítame La vida No puedo Vivir Así Estoy Tan Afligida Tan Afligido Por las Cosas Del Mundo O Por mi Propio Pecado Soy Yo Señor Por mis Malas Decisiones Que estoy Cosechando Lo que Sembré Por apartarme De tus Estatutos Por no Obedecer Tu palabra Y me Siento Culpable La aflicción Los problemas Que tanto Rodean Nuestra Vida Me Tienen Como Hoy Leí Abatida Mi Alma Hasta El Polvo Ahí Ahí A veces Me Siento Desamparada Desamparado Solo Sin rumbo Y sin Propósito Por algo Me dejaste Este salmo Señor Yo quizás Nunca Había Reflexionado Que el Capítulo Más Largo De toda La Biblia Tiene Que ver Con ese Diálogo Sincero Íntimo Por la Aflicción Esa Aflicción Que comienza Conmigo Mismo Porque Soy Un Pecador Porque Si Señor Hay Mentira Hay Avaricia Hay Codicia Y Otras Tantas Cosas Perversas En eso Que hoy Aprendí En mi Corazón Suelo Aparentar Muchas veces Ser una Persona Diferente Y no Es así Hoy me Vengo A presentar A lo Largo De esta Hora De la Tarde Delante De ti Porque tu Palabra Me ha Confrontado Quiero 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 Llenar Mi Corazón De ti Señor Quiero Ser Dichoso Quiero Experimentar La Felicidad No Desde La Perspectiva Del Mundo Sino Desde Tu Perspectiva Y esa Felicidad Esa Dicha Está En proporción Al amor Al temor Que yo Tenga Por tu Palabra Quiero Guardarla En mi Corazón Para no Pecar Contra Ti Enseñame Señor A pasar Tiempo En ella No Puedo Poner De pretexto Que no Tengo Tiempo Tengo Tiempo Para Comer Tengo Tiempo Para Beber Tengo Tiempo Para Trabajar Tengo Tiempo Para Estudiar Tengo Tiempo Para Atender Mi Familia Tengo Tiempo Para Ver Redes Sociales Tengo Tiempo Para Netflix Tengo Tiempo Para Ir Al Cine Tengo Tiempo Para Divertirme Eso Está Bien Pero Hay Algo Más Importante Necesito Urgentemente Pasar Como Esa Avejita Tiempo 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 En Tu Palabra Y Obedeciéndola Y Estudiándola Y Meditándola Ahí Ahí está Ahí está La Felicidad Así Puedo Enfrentar Las Aflicciones Anticipándome Al Alba Que Transcurra Mi Vida Y Mi Día Con Tu Palabra En La noche Volveré A Reflexionar En Tu Palabra Y Si Me Levantas A Medianoche Aún En La Medianoche Meditar En Tu Palabra Déjame En Mi Vida Ser Controlado Por Tu Santa Y Bendita Palabra La Que Tu Espíritu Santo Inspiro Aquí Están Tus Pensamientos Señor Aquí Está Lo Que Tú Anhelas Para Mi Vida Amo Tu Palabra Y Para Mí Igual Como Lo Dijo El Salmista Es Más Valiosa Que Todas Las Riquezas Del Mundo Por Siempre Para Siempre Eterno Eternamente Estará Tu Palabra En Mi Vida Porque Aún En La Eternidad Increíble Aún En La Eternidad Seguiremos Estudiando Tu Palabra Es Un Libro Eterno Quiero Sumergirme En Las Aguas Profundas De Este Libro Y Admirar Que Este Libro Te Glorifica Tal Como Mi Vida Hoy Señor Te Debe De Glorificar A Ti Perdóname Por Hacer A Un Lado Algo Que Vale Más Que Todo El Oro Y Que Toda La Plata Del Mundo Perdóname Por Haber Menospreciado Tanto Este Libro Perdóname Porque Lo Que Menos Hago En Las Mañanas Perdóname Porque Lo Que Menos Hago En El Transcurso Del Día Perdóname Perdóname Lo Que Menos Hago Cuando Me Vence El Sueño Es Meditar En Tu Palabra Ya No Más Ya No Más Haré Eso Quiero Hacer Mías Las Palabras Del Salmista En Mi Corazón He Guardado Tu Palabra Para No Pecar Contra Ti Que Esto Sea Una Realidad En Todos Mis Hermanos Que Hoy Señor Han Escuchado Este Mensaje Te Damos Gracias Por Tu Bendita Y Eterna Palabra En El Nombre De Jesús Amén 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 Amén